No, no, si al final esto es un puto vicio, tío. El Comparador presenta Comparando probabilidades de morir en las pandemias más grandes de la historia Gripe aviar Patógeno Influencia virusa Subtitulo H5N1 El MERS Que desde antes hasta ahora El SARS Que fue el primero, creo recordad El Ébola Que ya casi nadie se acuerda del Ébola y Tela COVID-19 Actualidad Gripe porcina Fiebre amarilla Fiebre amarilla Gripe de Hong Kong Realmente las posibilidades del COVID son bajas Relativamente Gripe rusa Pandemias de cólera Pandemias de cólera Por ejemplo, en el cólera Ha tenido que componer del primero al sexto brote para superar todo, ¿sabes? Grandes pestes Plaga de Atenas Piruela japonesa Por ejemplo, aquí es... A ver, también es que en los años el tema de la medicina es una puta mierda, ¿sabes? Pero joder, el SIDA El SIDA hace nada y ahí pusieron un este... Eh... Un... Remedio, entre comillas Crepe española Que ni siquiera fue española Si pillabas esto estabas jodido, tío Peate En vez... Peate Antano... Antoniana Probablemente Viruela o Sarampia Quiero ver las jodidas de verdad Porque estas no son las jodidas Estas no son las jodidas Ahora vienen las jodidas Piruela 56 millones La peste negra fue una de las... Pfff... Eso sí que fue... Tremendo, tío La de la peste negra... Eso sí que fue un... No parar Erespres alcanzó, Lajuda En el camino Gracias por ver el video.